qué tal amigos bienvenidos este es nuevamente un vídeo más de plazo camacho hoy les voy a mostrar este es un flexómetro un metro te voy a mostrar cinco trucos que quizá no sabías de este pequeño instrumento de medición y bueno vamos a vamos a hacerlo por el más obvio únicamente tú lo ves y a lo mejor no lo utiliza para volgarlo para medir y saber que este botón pues frena el avance bueno luego lo bloquea pero tiene otras aplicaciones el famoso metro o flexómetro no sé cómo se ve en tu país pero bueno en méxico lo conocemos comúnmente como el metro bueno pues vamos a ver qué de qué se trata esto amigos número uno si nos enfocamos a la punta de nuestro metro flexómetro te vas a dar cuenta que esta parte es móvil no es que esté mal hecha sino que está diseñado así a propósito quiero que veas esto si no ves poco con tuña para que enfoque esta parte tiene movimiento si lo ven bueno no es que sea un error de fabricación y nada por el estilo así está hecho a propósito eso es cuando mides si lo pones directo a pared esto se presiona y en este caso significa que la medida es exacta pero si lo pones digamos con un clavo el clavo va a ser una cierta presión y lo va a jalar hacia afuera así que cuando tengas tu medición simplemente aumenta un milímetro y esa va a ser esta va a ser la medida exacta ese es el el truco bueno truco o cosa que no sabes de tu metro número uno vamos con la número dos número dos apuesto que te habéis dado cuenta de este pequeño orificio que está en la parte de la parte externa de nuestro metro de un orificio aquí y pues no es más que para un freno para colocar después el clavo o algún tornillo ahí está se fija y pues ya puedes hacer la medición más más perfecta para eso es ese orificio por si te preguntabas qué era o para qué servía es para para anclarlos pues para hacer una medición exacta ahí pones como anclaje tú el clavo o el tornillo ese es el número 2 vamos al 3 pues el 3 nuevamente vamos con la punta del metro si te das cuenta tiene una pequeña ranura aquí eso es simplemente para hacer una medición si no tienes con qué con qué medirlo pues simplemente con esta misma parte haces una línea lo anclas acá y pues ya puedes hacer la línea para que para que deje una marca y pues posteriormente pues ya dejemos dejemos este hagamos nuestra medición aquí está la marca esa es la tercera vamos al número cuatro señores pues vamos al número cuatro posiblemente no te habías dado cuenta de esto pero muchos metros tienen la punta con imán o imantada eso funciona para pegar algún clavo o alguna cosa si se cayó al piso posiblemente está muy lejos en alguna ranura pues lo puedes utilizar para eso para recuperar piezas metálicas así que pues verifica tu metro a lo mejor no te habías dado cuenta y tiene imantada la punta es el número 4 vamos al 5 posiblemente no te habías dado cuenta de esto pero todos los metros tienen unos números aquí vamos a hacer un acercamiento a ver si se ve espero que lo veas verifica tu metro en este caso estamos viendo 60 milímetros o 6 centímetros quiere decir que de aquí aquí mide 66 centímetros eso se utiliza cuando hacen mediciones en esquinas en lugar de hacer pues la clásica curva que hacemos todos para 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 medir en lugar de hacer esto si hicieras hecho alguna medición en una esquina se hace esto y este espacio que está aquí abajo pues no lo estás tomando en cuenta como la medición exacta porque es una curva y pues no tenemos una medición en este caso si hacemos esto tomas tomas esta esta parte perdón se está aquí la tomas de aquí en una esquina por ejemplo aquí al momento de ya tener la medición completa simplemente el aumento a 6 centímetros y ese va a ser el resultado final de tu medición y debe hacer una medida exacta para que no hagas eso de las curvas y tengas problemas con la medición final pues bueno esos fueron nuestros puntos para este flexómetro o metro deja tu comentario como le llamas en tu país aquí en méxico se llama metro comúnmente le llamamos metro y pues bueno son cosas que a lo mejor no sabías posiblemente si te dedicas a la construcción o alguna cosa o sabes manejo de herramientas pues si lo sabías pero bueno lo hacemos este vídeo para personas que no saben como esto que de hecho yo no lo sabía fíjense qué curioso pero ahora ya lo sé bien amigos pues siguen suscribiendo esto fue su canal del plazo camacho nos vemos en la próxima hasta luego señores y y y y